¿Cómo estás perdiendo este inicio de temporada? Pues yo personalmente, sinceramente, después en Peñíscola, bueno, tampoco viaxei, pero fue un partido igualado que se decidió en los últimos minutos. Contra Barça aquí sí que quizás estivemos más fuera del partido, pero ainda así creo que damos a cara y es lo que tenemos que hacer, competir todos los partidos porque estás sabiendo que en cualquiera puedes rascar algo. ¿Y cómo te atopaste en una partida de la semana pasada, en tu caso, en tu primer encuentro? Bueno, a ver, lógicamente estaba, bueno, teníamos un pequeño pues fuera de ritmo, pero bueno, eso es normal, estive en tres semanas, bueno, dos semanas, dos semanas y media fuera, entonces es normal, aunque sí que es verdad que me atopé un poco mejor de lo que esperaba. ¿Y cómo se ha hecho el complemento de equipo de los que tenían seis oradores nuevos este año? Pues la verdad es que... Calcara diría que no... Que no pillaron ese jugador, no, pues la verdad que el complemento creo que fue... Supongo que todos están de acuerdo conmigo que fue bastante... Bastante, bueno, bastante aceptable, ¿verdad? Y es cierto de que hay jugadores que... Que bueno, que ya estiveran en esta forma de adestramento, como por ejemplo, Yago Rodríguez. El Lugo jugaba de una forma similar. Bueno, que se fueron... Que era más fácil el complemento, pero... Pero muy bien, muy bien, la verdad. Y yo creo que... Que en cuanto a eso, que... La gente no va muy bien. ¿Qué esperas do partido de Gómez en Zaragoza? Pues la verdad es que Zaragoza este año creo que se reforzó bien. Muy bien, con fichajes... Tanto Pedro Cari con Parado Peche, como... Xogodias como Javier Alonso, como uno contra uno, Adi Ortego, que... Que es un jugador, un cierre con moito gol. Aparte de conservar a... Xogodias muy importantes, do ano pasado. Partido... Yo creo que va a ser un partido bastante igualado. Diría que no... No va a ser un partido de moitos goles. Y... Esperemos levarlo a otro final y ojalá, pues, tres o tres puntos. Perfecto. ¿Como nos vende esta pequeña semana que yo vende también? ¿En galego o en castelán? ¿Como querés? En tonfalo, en galego. Ben, pues, esta semana de adestramentos, como te vendís, faise curta para nos, porque son tres adestramentos o xogareles en... En Benres, máis un que... Que faremos ali en Zaragoza. E, bueno, intentando... Preparar todas as vicisitudes que... Que nos imos a topar ali no encontro de Zaragoza. Que sabemos que é un equipo que ten unha forma de defender peculiar y que o... O que máis caracteriza, por decirlo de alguna manera, a este clube. Y a este equipo, perdón. Y, nada, simplemente tratando de... De pulir detalles y de... Y de comentar diferentes aspectos que creo que van a ser positivos para nos. Eh, ¿Qué esperas do equipo de Zaragoza? Pues, ¿Valeis el hombre? 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 Sí. Bueno, pues, espérame a cara que les mostran sempre, ¿no? Bueno, siempre decimos aquí que os xogadores se mostran súper competitivos y... Y si a eso lle unamos un... Un plan partido ben realizado, es decir, ter en conta todos os detalles que estamos comentando estes días y levarlos a cabo, eh, pues, eu creo que é posible traerse algo positivo da visita a Zaragoza. ¿Qué te esperas do Zaragoza? Bueno, pues, sobre todo un equipo muy competitivo. Eh, sí que, certo, como díais, mas se reforzó muy ben en este verán, eh, traendo xogadores de renome dentro da Liga Española e incluso de fora, como é o caso de Pedro Cari. Y seguro que é un equipo que, diante da súa afección, vai a tratar de... de elevar o... incluso o ritmo de xogo, o xogo durante o encontro. Y... Y bueno, seguro que vai a ser un partido igualadísimo y... e un poco que me espero deles. Eh, no más dúbidas, o partido do ventre, van a estar todos? Bueno, pola nosa parte, as dúbidas que tiñamos da... da semana anterior, como podían ser Iago Rodríguez, e Chemi, que... que estaba saindo da lesión, pues, bueno, incorporarnos os adestramentos e agora falta por ver últimas sesións para ver si... si van a entrar en convocatoria. Esto es perro! ¡Esto es perro!